Vemos esto y vemos, pero acá cuando lo agarra uno y lo emboca otro... Bueno, acá estamos grabando unas escenas muy copadas de Paco, con toda la gente del barrio, está muy interesada y nos ayudan mucho. Acá Gabriela y Alberto se meten en un lugar un poquito peligroso. No le conozco a todos el nombre, pero todos estos son de la barra de Oscar. Me llegan a ver acá, me dan una cagada patada, ¿y a vos? Mamita, ¿me seguís? No, 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 pará, pará. No, peligroso no. Venimos hasta acá, nos vamos con Oscar. Vendrá así. Si vos no me dijiste que acá todas las minas tienen dueño, bueno, soy la mina de Oscar y lo estoy buscando a él. Gabriela se hace un poco la guapa. ¿A dónde está el pelotudo ese? ¿De dónde? A ver si alguien me dice dónde está el pelotudo de mi novio. ¿Cómo? Decirle que está Marina. Que vino a buscar. Decirle que está Marina, que la vino a buscar, que venga. A Oscar estoy buscándomelo. ¿Llamás por favor? Decirle que está Marina, que no me voy a dejar plantado un fin de semana. ¿No te enseñaron de ser muerto, dale? Dale, muerto, no escuchás lo que te digo. Buscá a Oscar, tráemelo acá. ¿Qué te pasa, Rato, Rato? La ortiva de tu novio ya fue. Se lo comió la ambición al forrazo ese. Y después... ¿Cómo hay los mocos para decirlo? De una manera vulgar. ¿Te voy a chupitar algo? No, no, no. No, yo anduve tomando unos mates. Y ahí vos venís y tocále el culo. Bueno, a hacer la acción. Y ahí te das vueltas. ¡Ay, ya! ¿Me tocaste el culo vos? Ya, no puedo decirlo. No, sí, me tocaste el culo. ¡Ay, ay, boludo! Me tocaron en el orto. A mí me lo tocaron. Escuchame. Pero bueno, se meten en problemas, pero están juntos y algo pasa. Me tocaron el culo. ¿Dónde? ¿Quién le tocó el culo a la piba? No, no puedo decirlo de esto.